Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Bybit. Hay una preventa dentro de este exchange. Bueno, Bybit es uno de los exchange tops. Ahora con los problemas que tiene Binance, pues Bybit va a tomar la delantera. Yo creo que va a estar en los primeros, uno de los tops exchange. Así que si ustedes todavía no tienen una cuenta, pueden registrarse en Bybit. Para poder participar en estas preventas, es necesario pasar la KIC. Sí, aparte, Bybit tiene lo que es los launch pools, los launch pads. Aparte de eso, en Web3, ellos sacan lo que es las IDOS. Hay nuevos proyectos donde nosotros podemos comprar a precios muy baratos y multiplicar por 10 por 20. Sí, entonces vamos a ver eso. Es muy sencillo de hacer. Aquí donde dice Web3, ingresamos Bybit Wallet y aquí podemos participar en estas preventas que ellos sacan a menudo. Vamos a ver los proyectos. Ahorita este proyecto de Vapor Wallet, dentro de un día, todavía tienen tiempo para poder hacer los depósitos y para que empiezan a hacer el snapshot por tres días. Entonces todavía hay tiempo. Aquí podemos ver los proyectos que sacaron dentro de Web3. Este proyecto hace poco que salió, dio 2,133%. Esto que quiere decir que un 20X. Aquí el otro que es 700% de ganancia, 1,325%, casi 4,000%. Y así hay varios proyectos que dieron buenas ganancias en lo que es Web3 dentro de Bybit. Así que es muy sencillo. Y para esto, primero tienen que ustedes registrarse, ingresar a su cuenta. Luego, pues abren lo que hace aquí, Bybit Wallet. Aquí te va a decir crear la wallet y luego participar, unirse. Ahorita les muestro paso a paso cómo hacer. Entonces, muy sencillo. Una vez que ustedes tienen su cuenta, van a ingresar aquí a Bybit Wallet. Vamos a ver lo que nos pide para poder participar en este IDO de Vapor Wallet. Quedan un día con 17 horas. Entonces, primero aquí le damos unirnos. Luego vamos a hacer los deposit. Me dice mantener mínimo 250 USDT en la cadena de BNB y 0.1 BNB. Todo esto en la red de BNB. Entonces, para poder participar, tienes que tener 250 USDT en la red de Binance Smart Chain durante 3 días. Durante el periodo que va a empezar el snapshot dentro de un día y 17 horas. Se realizarán hasta 3 instantáneas al día durante el periodo de instantáneas. Desde el 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Entonces, durante estos 3 días van a ser el snapshot de los 250 USDT que tengas dentro de la web 3 de Bybit. No es en el spot. Tienes que irte aquí donde dice web 3, Bybit Wallet y ahí es donde tenemos que depositar los 250 USDT o más y 0.1 BNB para poder pagar las transacciones. Porque todo esto está en la red de Binance Smart Chain. Si yo voy aquí a enviar, tengo 0.12 BNB USDT todavía no tengo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es depositar, voy a hacer es depositar USDT en la red de Binance Smart Chain. Tú puedes depositar desde tus fondos de Bybit o puedes hacerte una billetera externa. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a hacer de los fondos de Bybit. Le das aquí, puedes transferir de tu fondo de spot hacia la web 3. Entonces, si yo voy a depositar, aquí te dice, te pone ya la cadena B20. Voy a depositar esa 310 desde la cuenta de financiación. Si tienes en spot, pues después también lo depositas. Yo tengo ese en la cuenta de financiación y voy a depositar estos 310. Me va a cobrar la comisión de 0.3 USDT. Vamos a darle aquí, enviar. Listo, aquí le damos enviar. Bueno, aquí voy a poner los códigos de seguridad y le damos aquí el próximo paso. Listo, la solicitud de retiro se ha enviado. Vamos a dar aquí confirmar. Esperemos un ratito y ya vamos a tener los fondos en nuestra wallet. Aquí donde dice web 3. Bueno, entonces ya tengo aquí los 339 dólares. Si ustedes pueden hacer aquí enviar, ustedes van a ver sus USDT y su BNB. ¿Cómo hacen para poder retirar de aquí? Simplemente le ponen aquí enviar. ¿Hacia dónde quieres enviar? Pues envías desde esta wallet a tu cuenta de spot de Bybit. Así de sencillo. Cuando quieres retirar desde esta wallet de web 3. Ahora, para poder participar, nos vamos aquí. Ya estamos listos. Entonces las instantáneas, una vez que ustedes han depositado, ya no tienen que hacer nada. Primero hacen suscripción. Luego simplemente esperar. Una vez que empieza para tomar las instantáneas, el 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Luego de eso, que tomas las instantáneas, que tengas 250 USDT y los 0.1 BNB. Aquí te va a salir. Aquí nos dice, hay 250 boletos. Solo 250 boletos que serán ganadores. Todo esto es por sorteo. Entonces, si tú tienes suerte, pues te puedes ganar ese boleto que son de 200 USDT. Un boleto que te cuesta 200 USDT. Entonces, con ese valor de 200 USDT, vamos a poder comprar estos tokens de PAPOR Wallet. Luego, cuando salen al mercado en Bybit, pues esto se puede multiplicar por 10, por 20. Como ya hemos visto, pues los proyectos anteriores que dieron muchas ganancias en esta IDO de Bybit en web 3. Entonces, muy sencillo, muy sencillo de participar. Así que tienen todavía tiempo que quedan un día y 17 horas. O pueden depositar desde cualquier otro exchange, desde cualquier otra wallet donde ustedes tengan USDT y 0.1 BNB. Entonces, lo que hacen es venirse aquí, depositar, seleccionan BNB Chain en la red de Binance Merchant. Hay varias redes que tienen Ethereum, Mantle, Polygon, Optimist, Avalanche, Arbitrum One, Phantom, Secacin y Sui. Bueno, entonces seleccionan BNB Chain, se vienen a depositar USDT, copian su dirección o escanean su código que sale aquí y envían 250, 300 USDT por la red de BNB Chain. Igualito hacen con BNB, envían BNB por la red de BNB Chain. Bueno, una vez que depositaron, no tienen que hacer absolutamente nada. Primero se suscriben, aquí le dan unirse, suscribirse y luego esperar que hagan los snapshots durante estos tres días. Luego, ese mismo día, el 20 de diciembre, van a hacer la lotería. Pues si sales ganador, te van a cobrar 200 dólares y con esos 200 dólares te van a dar los tokens de vapor. Luego ya puedes vender esos tokens. Bueno amigos, entonces eso es todo sobre este IDO que está saliendo en Bybit. Espero que este video les haya gustado. Si es así, como siempre, no se olviden de darle un me gusta. Y pues ahora voy a estar subiendo más seguido videos. Así que nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.